Cuando nadie me vio Me amaste a mi Cuando nadie me amó Me viste a mi Cuando nadie me vio Me amaste a mi Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Me amaste a mi Me amaste a mi Cuando nadie me vio Me amaste a mi Cuando nadie me amó Me viste a mi Cuando nadie me vio Me amaste a mi Cuando nadie me amó Y me vio